La arena lo persigue un brillo, pa' que no lo vea y se pone amarillo Cambia de colores según la ocasión, hay tu corazón, nena tu corazón Cambia de colores según la ocasión, hay un parque de colores según el año Cambia de colores según la ocasión, hay un parque de colores según el año Es decir, leo, no, 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 eso se lo mira Tjaga, 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 tjaga En Wiel, escutce si quién eres tú y lo que ha 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 ha, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!